El recibimiento de Justin Bieber aquí en México, vaya a la espera de Justin Bieber, hay todo un operativo para estar atentos, no nada más de los conciertos, sino también un operativo de seguridad en las inmediaciones del hotel en el que dormirá Justin Bieber, las fans pues no han sido exactamente bien portadas, pero voy hasta ahí con Marco Dueñas. ¿Cuál es la situación ahí en Polanco, a las afueras de este hotel, Marco? ¿Cómo se portan las fans? Hola, ¿qué tal, Paola? Pues se portan bien, la verdad es que es muy divertido ver cómo las jovencitas se emocionan en un segundo piso, muy cerca de donde las fans pueden alcanzar a ver la habitación, de repente se abren y se cierran las persianas, las niñas gritan, las personas aquí, todos los papás están desesperados, y bueno, también los que están desesperados son todos los que transitan normalmente por esta zona, que aunque es prácticamente un domingo, porque es de puente, pues hay mucha gente que dice, no es posible, está cerrado completamente Campos Felicios, desde Eugenio Azul, y hasta su terminación deriva de Campos Felicios, deriva hasta el paseo de la reforma, y entonces tenemos totalmente cerrada la circulación, pero te digo, pues aquí se portan bien, están emocionadas, y insisto, cada que se abre o se cierra una de estas persianas, ellas gritan, se emocionan, tenemos gente subida en árboles, gente subida en los postes de luz, hay una especie de soportes donde algunas niñas han alcanzado su viso con la ayuda de sus papás, con la ayuda de sus amigos, y bueno, pues al final, ellas están esperando una sola, un solo atisbo de la vista del señor Justin Vivier, mi estimada Paola. Te agradezco mucho Marco, gracias por el reporte, vamos con más de los espectáculos.